Viajar y emprender es añadir vida a tu vida. Existen muchas aventuras allá afuera, y yo quiero invitarte a vivir cada aventura conmigo, a aprender emprendiendo, que juntos recorramos distintos lugares. Conozcamos diversas culturas. Yo soy Iraxuma Cetón, y este es mi blog de Viajes y Enredimiento. ¿Me acompañas a vivir cada aventura?